rosario de dios padre en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me doy ángel del señor fiel custodio mío a quien me ha encomendado la divina bondad ilumíname protégeme dirígeme y gobiérname siempre amén primer misterio en el primer misterio contemplamos el triunfo del padre en el jardín del edén cuando después del pecado de adán y eva promete la venida del salvador así es como hay que entender el triunfo del padre no con el pobre sentido humano es decir afirmación de la propia superioridad que humilla y castiga al ofensor sino precisamente en el sentido divino mientras más se obstinen en ofenderme tanto más yo me obstinaré en perdonarlos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu voluntad en la tierra como en nosotros tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre venga a nosotros tu nombre venga a nosotros tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me doy ángel del señor fiel custodio mío a quien me ha encomendado la divina bondad ilumíname protégeme dirígeme y gobiérname siempre amén segundo misterio en el segundo misterio contemplamos el triunfo del padre en el momento del fierce maría durante la anunciación esto tiene que hacernos reflexionar acerca de la importancia de nuestra voluntad si le decimos no a dios no le permitimos que venga y nos quedamos solos con nosotros mismos es la oscuridad la desesperación y la muerte si le decimos sí y lo hacemos venir la luz resplandece en las tinieblas de nuestro espíritu y nosotros nos volvemos gloria viviente de dios como jesús como maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me doy ángel del señor fiel custodio mío a quien me ha encomendado la divina bondad ilumíname protégeme dirígeme y gobiérname siempre amén tercer misterio en el tercer misterio contemplamos el triunfo del padre en el huerto del getsemaní cuando da toda su potencia al hijo tengamos cuidado de no desperdiciar el momento de nuestro getsemaní y digamos siempre padre que se cumpla tu voluntad no la mía dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me doy ángel del señor fiel custodio mío a quien me ha encomendado la divina bondad ilumíname protégeme dirígeme y gobiérname siempre amén cuarto misterio en el cuarto misterio contemplamos el triunfo del padre en el momento del juicio particular el pecado hoy es grande y a causa de eso el sufrimiento está alcanzando vértices alucinantes por lo tanto la nueva humanidad nacerá pronto porque los hombres macerados por el sufrimiento reconocerán en dios al propio padre y lo invocarán él vendrá y será una gran fiesta dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me doy ángel del señor fiel custodio mío a quien me ha encomendado la divina bondad ilumíname protégeme dirígeme y gobiérname siempre amén quinto misterio en el quinto misterio contemplamos el triunfo del padre en el momento del juicio universal finalmente será atendida la solicitud que jesús nos enseñó al hacer el padre nuestro venga a tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el cielo y la tierra se besarán la ciudad de dios la nueva jerusalén tomará el puesto de babilonia sin dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo amén santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío padre bueno a ti me ofrezco a ti me doy ángel del señor fiel custodio mío a quien me ha encomendado la divina bondad ilumíname protégeme dirígeme y gobiérname siempre amén letanías a dios padre señor ten misericordia señor ten misericordia cristo ten misericordia cristo ten misericordia señor ten misericordia señor ten misericordia padre de infinita majestad ten piedad de nosotros padre de infinita potencia ten piedad de nosotros padre de infinita bondad ten piedad de nosotros padre de infinita ternura ten piedad de nosotros padre abismo de amor ten piedad de nosotros padre potencia de gracia ten piedad de nosotros. Padre esplendor de resurrección, ten piedad de nosotros. Padre luz de paz, ten piedad de nosotros. Padre regocijo de salvación, ten piedad de nosotros. Padre siempre más padre, ten piedad de nosotros. Padre de infinita misericordia, ten piedad de nosotros. Padre de infinito esplendor, ten piedad de nosotros. Padre salvación de los desesperados, ten piedad de nosotros. Padre esperanza de quien reza, ten piedad de nosotros. Padre tierno ante cualquier dolor, ten piedad de nosotros. Padre por los hijos más débiles, te imploramos. Padre por los hijos más desesperados, te imploramos. Padre por los hijos menos amados, te imploramos. Padre por los hijos que no te han conocido, te imploramos. Padre por los hijos más desolados, te imploramos. Padre por los hijos más abandonados, te imploramos. Padre por los hijos que luchan para que venga tu reino, te imploramos. Padre por los hijos, por cada hijo, por todos los hijos, te imploramos danos paz y salvación, en nombre de la sangre de tu hijo Jesús, y en nombre del sufrido corazón de nuestra madre María. Amén. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Porque para mí, amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Las promesas de Dios Padre para quienes oren este santo rosario. El Padre promete que por cada Padre nuestro de este rosario, decenas de almas se salvarán de la condenación eterna, y decenas de almas serán liberadas de las penas del purgatorio. El Padre concederá gracias particulares a las familias que reciten este rosario, y las gracias se transmitirán de generación en generación. A todos aquellos que lo reciten con fe, les hará grandes milagros, tantos y tan grandes como nunca se ha visto en la historia de la iglesia. Amén.